No hay un amor más sincero en este mundo Que el de una madre El círculo de la vida Todo empieza y todo termina Es la voz Un ángel que está en el cielo ya no volverá Hoy te extraño más Tu recuerdo está Un ángel que está en el cielo ya no volverá Hoy te extraño más Tu recuerdo está Como olvidarte mamá Un ángel que está en el cielo ya no volverá Hoy te extraño más Tu recuerdo está Como olvidarte mamá Todos los días me levanto y miro al cielo Vivo de recuerdos De un amor real Sincero, eterno, solo tu mamá Que me cobijará cuando tenga frío Mi mejor medicina Tu calor siempre fue mi alivio Son momentos perfectos que guardo para siempre Hoy soy un hombre y trato de ser el más fuerte No, no, por Dios Tu presencia me invade Tu ausencia me dejó con tu olor irreemplazable Mamá, te extraño y nunca me olvides Tú me miras Tú me miras desde el cielo y es que aquí todo es muy triste Ha pasado poco tiempo y mucho tiempo se fue Hoy todo el tiempo que perdí y quiero retroceder En el momento en que te podía abrazar Hoy lloro y sufro porque te extraño mamá Más lo entiendo Son pasos del camino de la vida Dios te necesitaba Sé que fuiste un mejor lugar Donde ya no hay maldad Solo hay amor Como tú lo dejaste tu cariño a mi alrededor Un ángel que está en el cielo ya no volverá Hoy te extraño más Tu recuerdo está Como olvidarte mamá Todos los días me levanto y miro al cielo Vivo de recuerdos De un amor real Sincero, eterno, solo tu mamá Es tan difícil ignorar el que ya no estás Un mamá, mamá, dejó en nosotros tanta bondad ¿Por qué será? Que la vida terminará Solo deseo que este mundo sea un sueño Y que en el cielo Todo sea eterno Amor eterno Por ti, por tu recuerdo Y por todo lo que tú hacías Saldré adelante Pondré mis ganas en cada día Siempre quisiste verme bien Un hombre decente Hoy hay un baby que me mira como superhéroe Ante sus ojos se repite la historia otra vez Y es por ellos que me levanto Quiero verlos crecer, mamá Y hoy quiero agradecerte Desde el cielo Guíanos Deseanos suerte Un ángel que está en el cielo ya no volverá Hoy te extraño más Tu recuerdo está Como olvidarte en mi mamá Y todos los días me levanto y miro al cielo Vivo de recuerdos De un amor real Sincero, eterno, solo tu mamá No, 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 Gracias por ver el video.